Muy buenas noches, qué gusto saludarlo en este 2 de octubre del 2017. Le damos la más cordial bienvenida a Cuadratín, Estado de México, las noticias. Yo soy Jachara. Yo soy Diana Velázquez y es de la información. Pedro Alcántara Valdés, subdirector operativo de la región de Tejupilco en el Estado de México y su esposo fueron asesinados al interior de una camioneta por sujetos armados en la comunidad. La purísima esto en Ixlahuaca. La pareja fue emboscada alrededor de las 8 de la mañana de este lunes. Los agresores se dieron a la fuga por lo que aún se desconoce el motivo de la agresión. El arquitecto Ariel Rodríguez Polo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, aseguró que hay certeza en la construcción del tren interurbano México-Toluca y una prueba de que está bien construido es que tras el sismo del 19 de septiembre no se vio ninguna afectación. También aseguró que su construcción está bajo un modelo simulado en programas de estructuras y que los problemas que se han presentado, como la caída de dos ballenas en el año 2016, se debió solo a un percance durante la construcción, no a un error de la construcción en sí. El abogado Oscar Valdés Ramírez pide a Alfredo del Mazo, masa gobernador del Estado de México, revise la designación de las nuevas 12 notarías, pues las considera como pago de cuotas de poder. Hoy se conmemora el aniversario número 49 del día 2 de octubre. En el marco de los 49 años del movimiento estudiantil del 2 de octubre del 68, un pequeño grupo de estudiantes con espíritu de lucha marcharon por Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con la consigna, México tiene daño estructural, hay que demolerlo, en una manta los jóvenes recorrieron las facultades de CEU con el objetivo de que más estudiantes los escucharan y se sumaran. 2 de octubre no se olvida fue la frase que resonó durante el recorrido hasta su llegada al monumento a Adolfo López Mateos en lo alto de CEU. A decir de María José, estudiante integrante de Conciencia Crítica y Acción y del colectivo Coordinadora Nacional Estudiantil, expresó que conmemoran el movimiento en forma de manifestación para que el resto de los estudiantes sepan y se unan a una lucha contra lo que está pasando en el país. La Facultad de Humanidades de la OMX ofreció la conferencia Cómo se vivió el movimiento estudiantil del 1968 en la OMX, impartida por Gabriel Zetamol, quien habló ante los estudiantes sobre sus vivencias y el papel que tomó la universidad como apoyo moral, ya que decidieron desistir de la huelga. Asimismo, la Facultad de Humanidades montó una exposición fotográfica de pintura y poesía con memorias del movimiento estudiantil del 68. Para Cuadratín Estado de México, Arely Díaz. La siguiente es una denuncia que nos hicieron llegar a través de redes sociales. Mire usted, hay cables a punto de caer en la colonia Independencia, lo que representa un peligro para los transeúntes. La calle Ruta de la Independencia tiene varios de sus postes verdaderas telarañas, formadas con los cables de los mismos. Además, hay un espacio en donde están a punto de caer y simbolizan un peligro para los transeúntes. Entre las calles Industria Minera y Galileo Galilei, hay cables que están a casi dos metros del suelo, por lo que podrían deslizar y caer en alguno de los paseantes. A lo largo de la vialidad, diversos postes presentan innumerables redes de estos materiales que atraviesan de una calle a otra. Vecinos refirieron que desde hace mes y medio los cables se encuentran en estas condiciones, además de ya haber denunciado a la Comisión Federal de Electricidad y Telmex el estado de los mismos, situación que no han solucionado las instituciones ya que no forman parte de sus materiales. Sobre la misma vialidad, son apreciables excedentes de estos cables que son enrollados en los postes sin que tengan marca de propiedad o algún señalamiento. Para Cuadratín Estado de México, Mario Rodríguez. Ayer por la noche, al menos 59 personas fueron muertas y 527 heridos, cuando un hombre de 64 años disparó desde un nivel 32 en un hotel de Las Vegas contra los asistentes de un festival de música. La policía acribuye al sospechoso, aunque se desconoce el motivo, esta es la peor matanza en Estados Unidos de América en la historia moderna del país. Lamentables e impactantes imágenes las que hemos visto, Diana. Así es que ha desafortunado hecho en un lugar tan turístico. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Que tenga una excelente noche. ¡Gracias! ¡Gracias!